¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Enchantimals! ¡Cuentos de siempre verde! ¡Sprint! ¡Sprint! ¡El misterio de Danesa! ¡Ahí estás! Que yo haya perdido mis cuernitos no quiere decir que tú vayas a perder los tuyos. ¿Me lo prometes? Bueno, eso no puedo prometértelo. Pero los dos sabemos quién puede ayudarnos a evitar perfectamente que tú pierdas los tuyos. ¡Bri! ¡Twist! ¡Tenéis que ayudarnos! ¡Hola, chicos! Llegáis a tiempo para el té con pastas. No hay tiempo para pastas. ¡Sprint y yo tenemos un grave problema! ¿Qué? ¿No tienes cuernitos? Me preguntaba cuál era la urgencia, pero ahora ya la veo. O más bien, no, no la veo. ¡Han desaparecido tus cuernitos! ¿Sigues siendo una cierva? Pues claro que sí, Twist. Y no necesitas cuernitos que lo demuestren. ¡Yoshi! Por eso os necesitamos. A Sprint le da miedo perder sus cuernitos también. ¿Podéis ayudarnos? No sé. Sí, puede ser. De acuerdo. Pensando. Calculando. ¡Ya lo tengo! Veréis qué bien. ¡Puedo fabricar un superpega cuernitos! No sé qué es eso, pero me gusta cómo suena. No te preocupes, que todo irá bien. Tus cuernitos no se irán a ninguna parte, espero. He hecho mucho de menos los míos. ¡Patter y Fla! ¡Tienes razón! Si alguien puede hacerme unos nuevos, esos son Pater y Fla. Hola, Sprint. ¡Alerta, cuernitos! ¡Doble alerta, cuernitos! ¿Qué ha pasado? Es un misterio, pero... ¿Crees que puedes hacerme unos nuevos? ¿No será que se encogieron al lavarlos? Pues no lo creo. No te preocupes. Te haremos unos cuernitos nuevos que te van a quedar superfabulosos. ¡Ah, genial! Pero no me dejes tan deslumbrante como cuando me vestiste para el torneo del escondite. No pasa nada. Atenuaré un poco el brillo y aumentaré el esplendor. Estoy admirada de mí misma. Es toda una obra maestra. Me encantan estos cuernitos que has hecho para mí. Pero... ¿Pero? Es que sigo echando en falta a los antiguos. Es hora de animar esa cara. Vaya, nunca pensé que diría esto, pero no tengo palabras. Bueno, palabras no, pero... ¡Chistes sí! ¡Marchando una recién de risas! ¡Tachán! ¿Os habéis animado un poco? Lo siento, chicas. Gracias por el esfuerzo, pero creo que lo único que realmente me animaría sería encontrar mis cuernitos. Eso es una misión para Felicity y Flick. Son las mejores encuentracosas de Bosque Mágico. ¡Qué gran idea, Sage! ¡Vamos a buscarlas! Seguramente se hayan ido a alguna aventura. ¡Volved si no encontráis los cuernitos! ¡Tenemos muchas más tartas de crema! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? No están. Venga, a ver si están en la pradera. ¡Oh, ahí está Felicity! ¿Y Flick? No lo sé. No es de las que se irían por ahí sin su mejor amiga. ¡Vamos! ¡Felicity! ¡Hola! ¡Guaya! ¡Mis cuernitos han desaparecido! ¡Pater me ha hecho estos de repuesto! Pero quizá tú podrías ayudarnos a encontrarlos. ¿Dónde está Flick? ¡Ahí! ¡Yupi! ¡No te preocupes! ¡Ahora te bajo! ¡Cuidado, Flick! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Flick! ¿Estáis todos bien? Lo siento. Ya lo habéis visto. Nada puede sustituir unos cuernitos de verdad. Ni hay mayor aventura que un buen misterio. En especial si hay travesura de por medio. ¿Travesura? ¡Tranquilos! ¡Encontraremos los cuernitos! Bien. La mejor forma de encontrar los cuernitos es volver sobre tus pasos justo antes de que desaparecieran. ¿Qué hiciste ayer? Bueno, casi rescatamos a un pato. Que al final no necesitaba nuestra ayuda. ¡Interesante! ¿Y luego qué? Rescatamos a un pajarito. Y resultó que tampoco quería que lo rescatara. ¿Y luego? Pues luego, tras un largo día de rescates, decidimos no rescatar a ningún animal más. ¡Ajá! ¿Ajá? ¿Qué significa eso? Significa que he encontrado una pista. Aún tenías tus cuernitos anoche, lo cual significa que no te los robaron. ¡Ajá! 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 ¡Justo lo que pensaba! ¡Se habían perdido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy deseando volver a ponérmelos en la cabeza! ¡Gracias! Algo va mal. No consigo recolocármelos. Tengo unos bultos donde deberían ir. ¡Espera, espera! ¡Déjame ver! ¡Ya sé qué ha pasado! ¿Así? No has perdido los cuernitos. ¡Se te han caído! ¿Ah, sí? ¿Y ahora te están saliendo unos nuevos? ¡Ah, claro! Lo había visto en la clínica otras veces. Hay muchas cosas que se caen y vuelven a crecer. Dientes de leche, colas de lagartija, pieles de serpiente, plumas, pelo... ¡Cuernitos! Y ahora podemos añadir los cuernitos a la lista. No tienes que tener miedo, Sprint. Es una parte natural del ciclo del crecimiento. ¿Lo ves? Seré la de siempre dentro de poco. ¡De verdad! ¡De verdad! Bueno, esto hay que celebrarlo. ¡Sí! ¡Feliz día de la celebración de los cuernitos a todos! ¡A disfrutar! ¿A la de tres? ¡En vista! ¡Una, dos, tres! ¿Crees que es demasiado? Tienes toda la razón. Unos cuernitos nunca tienen demasiado ornamento. ¡Disculpa! Digo, disculpa a mis cuernitos. ¡Me pica y tronco hambre! De haber sabido lo increíbles que eran los cuernitos, le habría fabricado unos antes. ¡A bailar! ¡Sí! 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 Al perder mis cuernitos me asusté. Pero eso me ha hecho apreciar las buenas amigas que tenemos. Tranquilo, Sprint. Te volverán a crecer. Gracias por ver el video.